Entró el 7 A Merriban Largaron La primera carrera Premio Activa, trata de hacer la delantera El 2 Don Pedro estira un cuerpo de ventaja Ahora sigue el 3 Marcador puesto Cuerpo y cuarto por fuera del 7 A Merriban Medio cuerpo adentro del 1 Tres cuartos de cuerpo corre el 4 A la cabeza por fuera del número 5 Cuerpo y cuarto cierra marcha el número 6 Emperor Huck Adelante el 2 Don Pedro la cabeza de ventaja Lo sigue el 3 Marcador puesto A dos cuerpos por fuera del 7 A Merriban Cuerpo y medio adentro el 1 Bararocena La cabeza por fuera del 5 Omeu En el medio corre el 4 Mokdoge A dos cuerpos cierra marcha el 6 Emperor Huck En los últimos 650 Dentro el 2 Don Pedro la cabeza de ventaja Lo sigue el 3 Marcador puesto Los de la primera Hacen su ingreso a la recta final 500 para el disco el 2 Don Pedro Medio cuerpo de ventaja Lo sigue Marcador puesto En el medio Bararocena Por fuera Omeu En el medio corre el 4 Mokdoge Corrige la línea el 6 Emperor Huck En los últimos 300 metros Siempre Don Pedro en la cabeza En su busca por fuera Omeu En el medio Marcador puesto Comprometido adentro Corre Bararocena Por fuera viene Corriendo el 4 Mokdoge En los últimos 150 metros El puntero ahora Es el 5 Omeu El pescueso de ventaja Lo sigue por dentro Don Pedro En los últimos 40 metros El 5 Omeu Medio cuerpo Ganó la primera Y cruzaron el disco Y cruzaron el techno Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Arranza Y cruzaron el disco En los últimos 40 metros El Mensch Y cruzaron el disco Emp bearing Agro Fu ... Y cruzado el disco En los últimos 40 metros Este es el disco En los últimos 200 metros Para ser el disco Gracias. Gracias.